Junto a ti descubrí que en una sala me puedo divertir Que con una mirada mucho se puede decir Que en silencio no tiene que incomodar Que no necesito alcohol para alegristar Junto a ti aprendí lo que se hace extrañar Cabe de tu potencia también se puede llorar Que me siento incompleto si no estás Y caminar por la reacción me haría tan feliz Al irte de aquí Creí que el mundo iba a acabar No miento casi morí Pero ahora grito así Ya no importa todo lo que yo aprendí Lo guardé en una caja Y ahora es solo para mí, para mí Y ahora es solo para mí Y ahora es solo para mí Que empezamos hoy al muerto Los momentos en cero Cada vez el tiempo es menor Y cuantas cosas dejamos de hacer cuantos juegos Que ya no empezamos Hoy al muerto los momentos en cero Cada vez el tiempo es menor Cada vez el tiempo es menor Y aunque quieras No puedo volver Quiero regresar Quiero regresar Ayer estuve mejor Y aunque quieras No puedo volver No puedo volver Quiero regresar Quiero regresar Ayer estuve mejor No puedo volver Los momentos vividos quedaron Otras dos sonrisas que vienen Siempre a recordar los cuentos De mi madre al acostarme Mi papá y tu no le gustó Tardas levantan Pero un lugar y no jugar Son ahora Noches soledad Y en piedra La inocencia que tenía Te salmira Se va acabando El lágrima Y aunque quieras No puedo volver Quiero regresar Ayer estuve mejor Ayer estuve mejor Te espero Te espero Sentado en mi esquina De forma Pero sé que llegarás Para juntos Compartir felicidad Juntos sin necesidad De hablar Te espero Aunque no Aunque no Ya pasó mal Imagino Imagino Compartir con alguien Más Y dudarnos De la vida Sin parar Juntos en la mano Para siempre estar Y esperar Y esperar Para no Desesperar Pues yo sé Que algún día Llegarás Y en control El noche Con estrellar Solo prometo Que te quedará Te espero Sentado Sentado en mi esquina No hay forma No hay forma Pero sé Que llegarás Para juntos Compartir felicidad Juntos sin necesidad Juntos sin necesidad De hablar Te espero Aunque no la paso mal Imagino Compartir con alguien más Y guardarnos En la vida Sin parar Juntos en la mano Para siempre estar Y esperar Pero no Desesperar Pues yo sé Que algún día Llegará Y en control El noche Con estrellar Solo prometo Que te quedará Y esperar Pero yo Desesperar Pues yo sé Que algún día Llegará Y en control De la noche Con estrellar Solo prometo Que te quedará Que te quedará El sensual Cuando era niño Yo pensaba Que cuando creyera Todo sería Todo sería Siempre igual Que nada cambiaría Que siempre Estaría aquí Y que toda mi vida Sería Siempre feliz Pero no Todo cambió Y la sonrisa De cara Se borró Y lloré No te lloré Porque a la mierda No se fue Y en un día Se fue la casa Y mi mamá Se volvió Una vergada Y mis semanas Cada uno Por su lado No nos importaba Lo que pasaba Y un cuarto Y me atormentaba Y me acordaba Y me acordaba Y me acordaba Y me acordaba Lo hice días de ayer Con la altura de hoy Y el sueño Y todo en un pasado Fue mejor Pero no Como un campeón Y mi amor Se la cara Se borró Y lloré 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 Porque a la mierda Todo se fue Pero yo Yo también Pero yo también Solo porque no eres nadie No quiere decir que está mal Solo porque hay un abrazo No quiere decir pelear Porque no lo hace bien Y eso no lo hace bien Y es la florentura del mundo Y eso no lo hace bien Unos creen que saben todo Se estrellan con una pared Dicen que lo hacen a su modo Pero no lo saben bien Porque no lo hace bien Y eso no lo hace bien Y es la florentura del mundo Y eso no lo hace bien Solo porque tú eres blanco Solo porque eres duro No quiere decir que no puedes No quiere decir pelear Porque no lo hace bien Y eso no lo hace bien Y es la florentura del mundo Y es la florentura del mundo Y eso no lo hace bien Y eso no lo hace bien No quiere decir pelear Y es la florentura del mundo 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 Que vivir, buscándose feliz Y no hay que existir, sin probar libertad Y una vez ver, lo que quieras vivir Y sin imponer, una vida que padecer Agilidad, el equilibrio llegará Que el bien común, nos acompañará Despachará, y a todos tocará Y así será, cuando cambie esta mierda ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? No joderás, no joderás Por no pensar ni igual ¡Vaya vivir! ¡Vaya existir! No joderás, no joderás Por no pensar ni igual Un, dos, tres, ¡Vaya! Un, dos, tres, ¡Vaya! Tú debes pensar que te odio, pero no es verdad Me cansé de llorar Aunque sé, no me querías dañar Pero paso, y no es para buscar culpables El tiempo se llevó, se llevó lo que nunca hubo Y es que te recuerdo siempre Y es que te recuerdo siempre Si no es mi sentimiento, es que al medio de hablar contigo Por eso te ignoró Y es que te recuerdo siempre Y es que te recuerdo siempre Y es que te recuerdo siempre Inconsciente Sé que te recuerdo siempre Y es que te recuerdo siempre Y es que te recuerdo siempre Lo pensé bien y a tu lado me siento bien Tontamente imagino que el pasado es presente Otra vez inconsciente, resentido No te hablo y muero por hacerlo ¿Y cuándo será aquella vez que se empaque? No debo esperar, tú ya nunca vas a volver Nunca me quisiste querer ¿Y cuándo será aquella vez? Que se empaque, no debo esperar Tú ya nunca vas a volver Nunca me quisiste querer Ya que el tiempo no será como ahora, como ahora Se prenderá las luces y ahora será para siempre, para siempre Nos velemos, seré sin dejarme solo, solo Y la oscuridad será siempre un buen recuerdo, recuerdo Que no me va a atormentar, que nunca me hará llorar Que podré recordar y no empezar a ir 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 Hoy me siento mal, pasaré el día y sé que no moraré Hoy la depresión abrazó mi corazón, coerció aún el sol Que a veces se venía a gritar, o dar un paso más allá Quiero olvidar el pasado y poder al fin de caminar sin trencia Quiero olvidar el pasado y poder al fin de caminar sin trencia Y a veces se venía a gritar, o dar un paso más allá Que a veces se venía a gritar, o dar un paso más allá Quiero olvidar el pasado y poder al fin de caminar sin trencia Quiero olvidar el pasado y poder al fin de caminar sin trencia Quiero olvidar el pasado y poder al fin de caminar sin trencia Que a veces se venía a gritar, o dar un paso más allá Quiero ser fuerte y lo logré Caí pero me levanté Quizás hoy no pienses en mí Pero sé que algún día lo harás Yo a tu lado fui feliz Y te di todo de mí Me quisiste, eso es verdad Pero algo salió mal No quiero verte feliz No quiero verte feliz Tu sonrisa es mucho para mí Después de nunca lo entendí Espera que encuentres Alguien mejor Alguien mejor Alguien mejor Es unoler Y mirarla Como ven Alguien mejor No te ayudan contentos, solo se empieza a velar, y las sonrisas dominan llantos, aunque ya el día no brotan más, solo queda el recuerdo de lo que fue, y que en lágrimas se diluvió. No hay borja de amor, no hay más pies ni dolor, ni siquiera queda una amistad, solo nada diferente diferencial, y ahora hay borja de amor, y ahora hay más pies ni dolor, ni siquiera queda una amistad, solo una diferente diferencial. No hay borja de amor, no hay borja de amor, y ahora hay borja de amor, y ahora hay borja de amor, y ahora hay borja de amor. María Paula, dime qué tengo que hacer, para estar contigo y verte sonreír, sing 이게 Dime qué tengo que hacer para tomar tu mano y verte sonreír María Paula, ¿cuántos años tienes? Ahora sí quisiera ser un chivón Hoy voy a volar contigo y decirte cosas que te gusten María Paula, oh, María Paula, oh, María Paula Ahora sí quisiera ser chivón otra vez Dime qué tiempo ya pasó Dime que ya todo cambió Dime que nunca dudé Dime que nunca sin razón Dime que nunca sin ahí Por siempre, siempre es en el juego Dime que aún hay solución Dime que aún puedo reír Dime que aún puedo seguir Dime que aún puedo vivir Dime que aún puedo vivir Dime que aún puedo vivir Dime que aún no hay solución 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!